Nos disponemos para celebrar estos sagrados misterios. Hoy celebramos la fiesta de Santo Tomás, apóstol, que después de haber dudado de la resurrección de Cristo, exclama y confiesa su divinidad, diciendo, Señor mío y Dios mío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra, paz a los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros entráis con ellos en la construcción, para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ida al mundo entero y proclamad el Evangelio. Ida al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabada el Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Ida al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Ida al mundo entero y proclamad el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Porque me has visto, Tomás, has creído, dice el Señor. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaba otra vez sus discípulos dentro, y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo, La paz con vosotros. Luego dice a Tomás, Acerca aquí tu dedo, y mira mis manos. Trae tu mano, y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús, Porque has visto, has creído. Dichosos, los que no han visto, y han creído. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy meditamos sobre la fiesta, la solemnidad del apóstol Santo Tomás. Uno de los santos, uno de los doce apóstoles de Cristo. Hemos escuchado que en la primera aparición, Él no estaba con el resto de los discípulos. Pero en un segundo momento, sí que estaba con Él. Pero antes había dudado, si no meto mi mano en su costado, si no lo toco, si no lo veo. Pero esto también lo podemos aplicar a nuestra vida. Cuando nosotros tenemos dudas de fe, cuando tenemos una crisis, cuando no vemos la presencia de Dios en nuestra vida, podemos también preguntarnos, ¿Dónde estás? O decir, si no ocurre esto, no creeré. ¿Por qué? Porque puedo sentirme abandonado. No obstante, Cristo nos invita, y nos llama, y nos dice, No seas incrédulo, sino creyente. Trae tu dedo aquí, trae tu mano acá, y toca mi herida. Eso es lo que nos dice a ti y a mí, cuando estamos enfrentando una situación, un momento difícil, una prueba. Cristo nos dice, mírame a mí, mira mi rostro, mira las huellas de los clavos, mira las heridas, mira mi costado. Y una vez que Cristo nos ha hecho esta invitación, todas nuestras dudas desaparecen. Porque ¿quién puede decir que ha sufrido más que Cristo? Ningún dolor humano se puede asemejar a aquello que sufrió Él, por amor a ti, por amor a mí. Cristo nos hace esta llamada a tener confianza en Él, a creer ciegamente. Señor, yo creo en ti. De hecho, el apóstol Tomás hace esta confesión sobre la divinidad de Cristo. Cristo es verdadero Dios. Cristo es verdadero hombre. Él, el más grande de todos los tiempos. Cristo es verdaderamente Dios. Señor mío y Dios mío. Y luego también, al final del Evangelio, es importante esta frase que dice Jesús a Tomás. Porque me has visto, ¿has creído? Dichosos los que no han visto y creerán. El Papa Benedicto XVI decía que nosotros somos más afortunados. ¿Por qué? Porque ni hemos vivido en el tiempo de Cristo. Ni hemos escuchado su predicación. Ni hemos conocido este momento de la resurrección. No obstante a esto, nosotros creemos en Cristo. Creemos en su resurrección. Creemos en que todo aquello que hizo y lo que nos cuentan los evangelios es verdadero. Cristo es Dios. Cristo es mi Señor. Cristo es mi Dios. Y yo caigo de rodillas y le digo, Señor mío y Dios mío. Ante ti, todo dolor, todo sufrimiento, toda duda, desaparece. Porque tú me has redimido. Porque tú me has amado hasta el extremo. Hasta el extremo de dar tu vida por mí. Ahora, Señor, yo quiero responder a ese amor. Quiero responderte con un Señor. Aquí estoy. ¿Qué puedo hacer yo por ti? Santo Tomás, algunos estudiosos, sostienen que fue a la India a predicar. Y después murió martirizado. Dio la vida por Cristo, por anunciar el evangelio, por anunciar que Cristo había resucitado. Ahora, tú y yo también estamos llamados a esto. A anunciar a Cristo vivo. A Cristo resucitado. A tener un encuentro personal con Cristo. Yo he conocido el amor de Dios. Yo he tocado el amor de Dios. Y esto me tiene que llevar a manifestar ese amor que brota de mi corazón. Señor, yo quiero amarte. Señor, enséñame amarte. Quiero también anunciar tu palabra. Quiero anunciar esa palabra que es palabra de vida. De vida eterna. Que son palabras de sabiduría. Que son palabras de consuelo. Que son palabras que me ayudan en la vida al día a día. Señor, yo también quiero proclamar que tú estás vivo. Quiero proclamar que tú has muerto por amor a nosotros. Y todo esto como una forma de agradecimiento. Señor, gracias. Gracias porque tú me has salvado. Gracias porque tú me has redimido. Imitemos a Santo Tomás que tuvo este coraje después de haber confesado que Cristo era Dios. Y recordad, ante las dudas, ante el sufrimiento, allí Dios también de una forma misteriosa y silenciosa se hace presente en nuestra vida. Oremos a Dios Padre, por Jesucristo su Hijo, su enviado, que eligió a Santo Tomás para ser apóstol suyo. Por la iglesia, fundada sobre el cimiento de los apóstoles, para que observe con fidelidad el mensaje y la enseñanza de ellos recibido. Roguemos al Señor. Te rogamos hoy en Dios. Por los obispos, en comunión con el Papa, sucesores del colegio apostólico, para que sepan ser con su magisterio y su testimonio intérpretes veraces del Evangelio. Roguemos al Señor. Te rogamos hoy en Dios. Por todos los que en la iglesia han recibido el encargo de anunciar la palabra de Dios, para que transmitan la tradición viva que los apóstoles nos entregaron. Roguemos al Señor. Te rogamos hoy en Dios. Por nosotros aquí reunidos, para que vivamos la apostolicidad de la iglesia, sintiéndonos en comunión con la iglesia universal, roguemos al Señor. Te rogamos hoy en Dios. Escucha Señor nuestras súplicas en la fiesta de Santo Tomás, que hace suya nuestra plegaria e intercede ante ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Gracias. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te presentamos, Señor, el servicio que te es debido, suplicando humildemente que conserves tus dones en nosotros al ofrecerte el sacrificio de alabanza en la confesión de santo Tomás Apóstol, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, desjusto y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque has querido que tu iglesia tenga por fundamento a los apóstoles, para que permanezca en la tierra como signo perpetuo de tu santidad, y ofrezca a todos los hombres las enseñanzas del cielo. Por eso, Señor, con toda la multitud de los ángeles, te aclamamos ahora y por siempre, diciendo con humilde fe. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Santo, 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 iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada. Tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Gema, de Raúl, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santo Tomás, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga sed y voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino a la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Daos para que eternamente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Cordero de Dios, que quitas mi auto. Cordero de Dios, que quitas las пал Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. 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 Oremos. Oh Dios, hemos recibido realmente en este sacramento el cuerpo de tu Unigénito. Con sede nos te rogamos que cuantos lo hemos reconocido por la fe como Señor y Dios nuestro. A ejemplo del apóstol Santo Tomás, la confesión también con las obras y la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinados para recibir la bendición. Dios, que os ha edificado sobre el cimiento de los apóstoles por la intercesión gloriosa de Santo Tomás Apóstol, os llene de sus bendiciones. Amén. Quien os ha enriquecido con la palabra y el ejemplo de los apóstoles, os conceda su ayuda para que seáis testigos de la verdad ante el mundo. Amén. Para que así obtengáis la heredad del reino eterno, por la intercesión de los apóstoles, por cuya palabra os mantenéis firmes en la fe. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Glorificad a Dios con vuestras heridas, o de irse y en la paz. Le damos gracias a Dios. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida de luchura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los esterrados hijos de Eva, a ti suspiramos y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, a la paz nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este descierro, muéstramos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clementísima, o piadosa, o dulce y sielo de Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me río de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén.